La mañana de hoy estamos diligenciando una orden expedida por el Tribunal de San Juan, la Honorable María Angelí Colón Requejo, aquí en el municipio de Caguas, en dos dependencias. Estamos en la Oficina de Tecnología de Información y estamos en la Legislatura Municipal haciendo cumplir la orden expedida por el Tribunal. Esta investigación se trabaja en conjunto con la División de Integridad Pública y Asuntos de Contralor del Departamento de Justicia. Tenemos los agentes en ambas áreas, el personal suficiente para hacer cumplir la orden. Estamos buscando evidencia documental y evidencia digital, nos acompañan también los peritos del Instituto de Ciencia Forense y la orden ha sido expedida para trabajarse en la mañana y durante el día hasta que culminemos las labores que se nos indica en esa orden. Yo amanezco hoy mi día fantásticamente, sigo con mi agenda y de momento siete vehículos del MIE que llegan ahí al tercer piso. Así que para mí es una... yo creo que es injusto para el pueblo que tú hagas este tipo de show off, porque hasta lo que están buscando se lo pudimos haber suministrado. Si tú dices, todo el mundo tiene aquí instrucciones de que estén colaborando con todas, porque esto va al FEI, ya creo que el FEI estuvo por ahí, ética estuvo por ahí, ahora viene el NIE. Pues miren, yo creo que hasta es impropio yo poderme hablar de cosas que no sé cómo van, en esa investigación, sobre unas alegaciones que hicieron unos legisladores municipales y unos empleados de la legislatura municipal y pues trae que viene la cosa. O sea, tiene que ver entonces con el presidente de la legislatura municipal y las alegaciones de uso de equipo y de otros recursos del municipio para beneficio personal. Por ahí es que va la cosa. ¿Y dónde está elaborando? Pues desconozco, el presidente de la legislatura. Bueno, él asumió, dejó a una persona ahí a cargo como presidente interino, lo que resuelve los asuntos. Eso es lo que yo tengo de conocimiento. Sí. ¿Y de cuándo pasó eso? ¿Cuándo ocurrió eso? Eso puede ser hace un mes aproximadamente.